Finalmente abren las compuertas y están en carrera Darai Keimi a la delantera adentro, desechada, adelanta y la está igualando. Cuando comienzan a doblar la primera curva, desechada, medio cuerpo en la delantera, Darai Keimi para el segundo lugar, a tres cuerpos, carita de Ángel al tercero, cuerpo y medio más atrás, en el cuarto lugar, Mini Estrella que domina por un cuerpo a Gladys D, entrando en la recta lejana, desechada, sigue dominando por medio cuerpo a Darai Keimi a tres cuerpos, para el tercer lugar, Mini Estrella, medio en el cuarto, carita de Ángel, dos cuerpos más atrás, sigue última Gladys D. Cuando van al poste de los 800 metros, desechada, se sostiene con el pescuezo, ataca afuera Darai Keimi a dos cuerpos y medio, Mini Estrella, sigue en el tercero, pasando el poste de los 700, sigue la lucha a Darai Keimi, ahora pasa a la delantera y despega un cuerpo, desechada el segundo a uno en el tercero, Mini Estrella, cuatro para el cuarto, carita de Ángel que mantiene un cuerpo sobre Gladys D. Van acercándose ahora al poste de los 400 metros finales a Darai Keimi, se despide en la delantera con no menos de cinco cuerpos, Mini Estrella pasa al segundo lugar a dos cuerpos en el tercero, carita de Ángel, aquí en los 225 finales, a Darai Keimi se mantiene en la delantera con tres cuerpos, Mini Estrella descuenta terreno adentro, aquí en los 100 metros finales a Darai Keimi por medio, Mini Estrella sigue descontando, pasa a la delantera y se despega, Mini Estrella ganó por cuerpo y medio, segunda a Darai Keimi, para el tercero, carita de Ángel luego desechada y última quedó Gladys D. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!